Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 4 de Junio recordaremos a San Francisco Caraciolo Significado del nombre Francisco, libre Su historia es muy larga y apasionante Sin embargo en su biografía se nos recuerda Que muere el 4 de Junio del año 1608 Después de ser el cofundador de una congregación de clérigos regulares menores No nos queda la menor duda que esa alma libre Fue conquistando también en la sencillez y desde la humildad Almas generosas dedicadas al servicio de la iglesia Que por intercesión de San Francisco Caraciolo Sigan fundándose en el mundo Institutos que ayuden a los fieles A hallar el verdadero mensaje de la fe ¡A hallar el verdadero mensaje de la iglesia! ¡A hallar el verdadero mensaje de la iglesia! ¡A hallar el verdadero mensaje de la iglesia! ¡A hallar el verdadero mensaje de la iglesia!